La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Alanco! 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 ¡Aanco! ¡Alanco! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si me distingues lo que yo vi, si me distingues, si me distingues lo que yo vi. Al principio ellos echaron un pico. Con los dos, nos vamos a poner un poco de las autoridades, porque si no, tenemos un poco de tiempo ya, y nos vamos a asistir en el centro del centro. ¿Recuerdan? A ver, trámelo porque entró en el equipo, hay que ir un poco con ustedes empezadores, y ahora me vas a traer también la derecha por el lado. Esta es más ancha, esta es más ancha, la verdad, esta es más grande que esta, esta es más grande que esta. ¡Vamos! 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 Saluda, saluda! ¡Muy! ¡La derecha! ¡Pero déjalo ahí ahora! ¡Cara lleno dos! ¡C YA ACAMENCÓN! ¡¡CAMENCÓN! ¡CAMENCÓN! ¡Pero ahora que venga alguien de público a ver si yo no hace falta! ¡Bien! 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 Lo primero que voy a pedir es un fuerte aplauso para Alfonso por ese rebote y planche que ha hecho. ¡Fuerte aplauso para Alfonso! ¡Bien! 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 Voy a pedir a Dios, a los controladores. Y a los señores que llevan los jugadores, a los señores, a los señores, a los señores, a los señores e a los señores! ¡Bien! 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 ¿Y vosotros le dio otro? ¡Bien! ¡Chico! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quiénes son los tres? 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 ¿Quiénes son los tres?